Al fin Llegué a una mansión de lo más elegante Le dejé orgullo, ponte desodorante Aloha a todos Yo soy This is Brian, este es el canal de la oveja blanca De los Brian Tenemos otra oveja negra acá Muy bien, hoy vamos a hacer otro Si cantas, pierdes Las reglas ya las saben, ¿cuál es la principal regla? No para cara a Brian Exacto Esa es la principal regla de todo Bueno, las otras reglas son No cantar, es obvio por el nombre Tampoco se puede hacer Puede silbar, tampoco se puede tatarear Tatarear, que es esa mierda ¿Hacer eso? No es tatarear Bueno, los espectadores entienden Le vamos a enseñar unas reglas Solamente a él Para colocar esto más duro Solamente al invitado de hoy Se llama Alejandro Orgullo Lo otro que él tiene que cumplir es No puede bailar Es eso lo otro No puede hacer No puede tener No, no puede quedar así No, no tiene la libertad de bailar Sí, o sea, usted libre como el viento Sí Ah, usted tampoco puede hacer la mímica No, pues entonces me viene acá sentada a abrir Exacto Bueno Ahí está lo duro Para mí Exacto Bueno, basta de charlas Y vamos a empezar con el video Ah, sí Si pierde Le voy a dar algo Por ahí que está Escondido No En serio Tenemos el intro De la persona A la que le conseguí Aquí sí me puedo mover Sí Ya Empezamos bueno Empezamos chévere Y no hay otra forma de empezar ¿Qué? No hay una mejor forma de empezar No sé O sea, que yo no los elijo los videos Ya lo superé Ya lo superé Si no lo veo más feo Lo tienes que ver Lo tienes que ver Ya está bien Ya está bien Ensalada No importa lo que suceda No voy a perder No voy a perder No voy a perder Ah, déjame Están listos chicos Están listos Ya gané Ya Gracias por todo Bueno amigo Pero meta, pero meta Es cosa que ya muy gay Pero Para remar Si no perdes Con el dragón ball No voy a perder Con el debo de esponja No, no No hagas eso Ah no la mierda Lo peor es que me la hace Me la hace Toda Toda Puto Toda Aquí se le sale el pito a Goku Ay, sí, verdad Que le puede salir el pito a Goku Delete Para ser más pueroso del universo Tiene una cosa muy... Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No me mueva No me mueva Mira el video Pero me puedo mover a destiempo ¿Qué? No, porque tomarás todo el video Es que... Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y luz No puedo cantar al revés El universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida Con mi confesión no te intereso Ey, pero pusieron todo el intro Todos Todos, han sido todos Estupidez acaba de decir Pero para qué El ritmo es pegajoso Pero yo puedo cantar un pedacito Que no ha llegado todavía No Ahora mismo El ritmo es pegajoso Para qué Pero yo estoy creciendo con esta Y yo no puedo cantarla sin ritmo ¿Qué? No puedo cantarla así como No puede cantar nada Así como si hubiera hablan No, nada Ni cantado Ni poema No, nada Ay, no la mierda La infancia Lo peor es que es en todo el intro Lo peor es que es en todo el intro Ah, pero en el examen de matemáticas No hay matemáticas De la vaina No puedo bailar otra cosa que no sea eso Por ejemplo No Aquí es el ritmo de doler este pedacito No No Tranquiliza No Por lo menos déjeme muer la cabeza y ya Muérala pues Sí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí No me acordaba bien eso Así lo harás Chico, serás Y muy Verde Mamá, bebele, sí, bebele Mamá, bebele, sí, bebele Yo no me acordaba Te voy a dejar un intro Mejor es que dejan todo el puto intro Esto no es un intro Ah, no Te voy a pagar por cela de Neptuno Es mi ojito Esos Esas manos ahí todas Porque dejan todo el rato No sé, no sé No sé No sé No sé No, eso no es parte de la canción No sé No sé Sé parte de eso Pero es de Karenita ¿Quién está cantando? ¿Ella está cantando? Igualmente ¿Y si yo me sé el puto libreto o qué? ¿Qué? ¿Y si yo sé pero que está diciendo plantón o qué? ¿Y si yo sé pero que está diciendo plantón o qué? ¿Y se oyó? Me he perdido todavía Ay Calvo Dejaron todo el libreto ¿Por qué un pescado usa zapatos? Para cruzar al otro lado Ya acabo ¿Ya acabo? Sí Eso fue todo ¿Sí? Para mí, para la mierda Para la mierda Te voy a liberarte Me parece el video,'. No sé si fue corto porque ganaron todo el intro de todas las canciones que colocaron muy poquitas Fue corto No, porque llevo mucho tiempo grabando. Ay puta, sí. Sí. Bueno, amigos. Este wey perdió con el yiha. Con el yiha. ¿Nivel dios para mí o qué? En una parte, sí, por lo tanto era nivel dios. Porque soy un dios. Pero Dios te controlo. Controlami. Vaya que incluso en una parte de Patricio, cuando, cuando lo... Ah no, cuando él estaba cantando así. Él dice es que wooo. Y yo hice, pero no hice el wooo. Porque estaba ahí. Entonces, yo se aprende por aquí. Perdí al principio. Bueno, entonces yo me voy a comer esta que saqué, pero no supe cuál fue. Y se va a comer. Esta mamá está pegada. Se va a comer esta. Y yo me voy a comer esta. Él dice que no, que no sabía si si sabía mal o no del video ese, las grajeas mío. Así que menos mal sobró una de vomito, entonces se la guardé para cuando él viniera. Ya que yo perdí, supuestamente perdí el comienzo, me voy a comer esta. Se nos da baño y llega ahí. No. No. Trátala mío. Asco. Ya no, venga, empiezo yo. A ver. Uno. Dos. Ay. A ver. Qué se siente, Pedro. Era jabón. Ariel o Jax. Embarra. Si algo, acá hay un vasito. Ah, es que se manda ayuda, le da miedo a abuelo. ¿Esto es para vomitar o...? Si, por si vomita. Tómaselo. Tomaditas. Tomaditas. Ay, que no es la mierda Ay, no es Kitty Me la paga esta mierda Y esta otra Ay, no Como nos parecieron vomito acá Oh, me quito el dolor de la boca No, esto es Así Ahora sí No siento nada Bueno, ya terminamos el video Pues Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben, suscríbanse Activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Las video reacciones son entre semana Y los gameplays Videoblogs No, la vida es muy maluco No sé si Sí, ya sé, tengo un pedido Hola música Son los domingos Y los saludos también son hoy Por lo tanto hoy voy a saludar a Saludos entonces para Diana Cobos Y para Luciano Gutiérrez El G Muchas gracias por haber compartido mis videos con el hashtag This is Brian Ya saben que los que quieran Saludos en mis próximos videos Lo mismo Compártelo en mi video con el hashtag This is Brian En Facebook Y no olviden, déjalo en público para yo poder ver la publicación Denle like al video si les gustó ¿Algo que quieres decir antes de irnos? No pues, más y tumpando No lo he fracasado Y no, nada Chao Desviése como yo Pero hago así como usted hace todo Como que Aloha todos Aloha todos This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show ¿Y qué tal te pareció? Suscríbete si lo aprecio This is Brian Ese soy yo Ya he visto un pedazo de mi show Dale like si te gustó Y comparte si te encantó This is Brian